¡Suscríbete! Claro, le bajo el sonido siempre, vale, ok, otra vez Pero bueno, ya estamos aquí una semana más Bienvenidos una semana más a mi canal de YouTube A ver, bueno, lo primero que quiero decir es que otra semana más hay intro Hasta aquí, yo creo que hasta que no encuentre una más molonga no lo voy a quitar Segundo es que si me he visto al rato tocándome el cuello es que vengo de Berlín Y me he quemado cual guiri en un camping O sea, que me pica el cuello que no veas El caso, ayer os pregunté en Instagram qué ideas de vídeos apetecería que hiciera Y una chica me dice, haz un vídeo 100% sin editar Total, que yo tenía aquí un montón de ropa para enseñaros Que os dije que os iba a enseñar ropa en plan súper, súper chula, llena de colorines ¿Cómo? No paráis de preguntarme también en Instagram, ¿de dónde es la ropa? Bueno, pues ok Y pues he pensado que mejor hacer un haul 100% sin editar Y ahora estamos, se lo estaba contando a Jordi y me dice A mí me parece buena idea, pero es que yo me enrollo que no veas Y yo no sé si en la cámara le va a dar tiempo a grabar todo esto En fin No sé, es súper raro porque yo quiero hacer los cortes Como normalmente pasa y vuelvo a empezar Vale Esto es muy raro Vale, ¿lo podemos volver a repetir? ¿Sí? No sé No sé Bueno, da igual, venga, ok Bueno, os voy a enseñar la ropa Toda la ropa que os voy a enseñar es de Rosegal Es una página web por... Bueno, una página... Iba a decir una página web por internet ¡Ole tú! Es una página online de ropa Entonces, una de las preguntas que más hacéis es Yaiza ¿Cómo haces para tener esa ropa tan colorida? Es decir, que yo siempre vestía de negro Negro grises, negro grises, negro grises, negro grises Y hace unos meses conocí a mi mentora de El Color Que se llama Susana Torralbo La podéis ver en Instagram Amo, o sea, creo que es el Instagram más bonito del mundo De verdad Y bueno, ella hizo la sesión de fotos para Somos Estupendas Y no sé O sea, es como que me contagió de vida Todo el colorino O sea, todos sus colorines Su armario Todo, todo, todo Y bueno, ella me contaba un poco Cuál fue el proceso de llegar hasta vestir de color Cuando ella siempre vestía de negro Y como que realmente me di cuenta De que es verdad Que cuando... Desde que aporto calor en mi vida Y voy todos los días vestida como un pony Pues como que... No sé O sea, me sube el ánimo más Que no quiere decir que sea más feliz No Simplemente pues como que estoy yo Más contentilla Entonces ¿Dónde lo compro? Pues compro ropa realmente en todos los sitios Aunque he de decir que soy bastante rata con la ropa Soy bastante catalana para esto Y ahora que tengo a Jordi detrás Que Jordi siempre me riñe y me dice Tía, es que lo que no puede ser Porque claro Me tengo que comprar entre comillas ropa Cada dos por tres ¿Por qué? Porque yo me compro O sea, en plan Una camiseta 12 euros Me parece cara O sea Entonces rebusco y rebusco Hasta encontrar una más barata ¿Qué pasa? Que encuentro Claro que la encuentro más barata Pero la camiseta es una camiseta de mierda Que a la primera lavada se deforma O sea, queda fatal El caso que por cierto Yo me estoy desabrochado ¿Y qué pasa? Pues que tengo que comprar más ropa De la que Jordi, por ejemplo, se compra Que se gasta a lo mejor 40 paus en una camiseta Y realmente A ver Qué mentirosa Eso es mentira Eso es mentira No le gasto 40 paus en una camiseta Vale, pero tú te compras ropa más cara que yo Y por eso te dura mucho más Eso sí que es verdad Que cara me compro yo Si me compro es una... Qué mentiroso Que me he comprado yo Que esté bien O sea, que sea caro Bueno, pues ahora no me acuerdo Pero a ver Bueno, puede mirar, Mario Todo es de la pool Del Vesca O del H&M Pero que... Pero es verdad que me riñes o no Que me dices Yaiza, no puede ser tan rata Sí Ah, y por cierto Eso que dices Pero lo de los catalanes A mí me... O sea Eso es una autentidad Como una casa Amor, pero en catalán Eres un rata No sé si eres de Géminis De Géminis O de catalán Pero eres un rata Yo soy súper generosa Aunque sea catalana Pero tú eres un rata Qué mentira Qué rata Y a mí se me ha pegado Sí, los cojones Bueno A ver Te quedan 5 minutos Vale, ok Venga, qué presión Vale, ok Entonces, bueno Pues básicamente eso Que me compro ropa Pero de mierda Literal Entonces, ¿qué pasa? Pues que me tengo que comprar ropa Cada dos por tres Pero a la misma vez No me compro ropa Porque no me gusta Gastarme dinero en ropa Me molesta Me sienta mal Creo que es un dinero Tirado a la basura Pero de eso hablaré En otro vídeo Porque creo que es bastante interesante Mi forma de ver El consumo O el... El... Consumir de forma responsable En general Y bueno Que además esto es Es súper interesante Por la filosofía Que yo tengo Del dinero De las inversiones De dónde lo gasto Desde dónde lo gasto O sea, realmente De todo eso Si queréis Me lo dejáis en los comentarios Y hablo de eso En otro vídeo Aunque ya aviso Que no soy ninguna Especialista de nada Entonces Pues muy bien Rosegal me dio la oportunidad De cogerme algunas cosas Que a mí me gustaban Y pues he cogido Un mogollón de cosas veraniegas ¿Por qué? Porque Jordi y yo Nos vamos en agosto ¿A dónde cachorrito? A Cacete de Fels Nos vamos a hacer la ruta oeste De... La costa oeste De Estados Unidos Toda la ruta Empezamos en San Francisco Y volvemos otra vez A San Francisco Pasando por George Might O como se diga El parque ese Bueno Vamos a hacer las bregas El Gran Cañón El Death Valley Monument Valley Los Ángeles Santa Mónica Santiago De toda la costa Y nos sobraban 6 días Y entonces Jordi y yo El otro día aquí Preocupaos ¿Qué hacemos esos 6 días? Uff No sé Estamos muy preocupados Y de repente Que Jordi y yo Tenemos mucha idea De geografía Pues Jordi dijo Hawái está muy lejos Y dije Pues no sé Y nos cogimos un vuelo a Hawái Total que vamos a hacer Toda la ruta De la costa oeste De Estados Unidos Y además Nos vamos a Hawái En el mes de agosto Y ya me veis a mí Mega emocionada Comprándome mogollón De bikinis Cientos miles de millones De bikinis A cual más bonito Y ahora pues os lo voy a enseñar Si me da tiempo Que lo dudo Ah, tenés que ganar En este bloque Tenés que ganar En este bloque de 10 En teoría Pues te quedan 3 minutos Madre mía Vale, ok Bueno, pues empezamos No, pero primero enseña Por favor el hacha El hacha que has contado ¿Qué mierda es esa? Es que soy tan friki Con esto del mundo vegetariano Y me da por hacer Recetas raras Que también De las cosas vegetarianas Os voy a hacer un vídeo Creo que la semana que viene Porque me la habéis pedido mucho Y tengo muchas ganas De hablar de eso Pues quiero cortar patatas Y vegetales En plan guay Y me he comprado un hacha Que hace que la patata Se corte en modo así Que ya os digo Que lo probamos el primer día Y casi rompemos el hacha Antes que la patata Vale, luego la dentadura Pues quita La dentadura Ah, eso No, bueno Luego la dentadura Pero este también era una mierda Pues no corta nada Porque Jordi y yo Nos hacemos patatas al horno Y no funciona O sea, metimos esto en la patata Y real Casi se rompe esto Antes que la patata O sea, tampoco funciona Haz la dentadura Venga, que me voy a ir en mucho silencio Cuando la vi a Jordi Cuando la vi a Jordi me dice Tía, ¿qué has comprado? Digo, para hacer dumplings Total Que yo no sé hacer ni dumplings Que son empanadillas modernas Debe de ser Pues No sé ni hacer empanadillas Pero es que yo veo chorraditas de estas Y digo Pues yo tengo que probarlo Algún día tenemos que hacer Dumplings y sushi Vale, ahora la mierda azul es Pero tienes que traer la olla Para saber de qué va A ver, un momento Tenemos dos minutos Vale, venga, corre Trae la olla Vale, vale Bueno, pues Ahora os voy a enseñar esto Y sigo con esto Esto es para hacerme la raya del ojo Porque tengo 27 años Empecé a maquillarme con 18 Aunque he de reconocer Que no me gusta el maquillaje Que me maquillo muy, muy poco Y en plan Dos días a la semana Y no sé hacerme la raya del ojo No sé Entonces yo no paro de ver tutoriales en YouTube Y esto está al moño Entonces vi esto También plan por un eurillo Y ya os contaré qué tal Pero yo creo que va a ser un fail Que te cagas también Total, que esto Cuando Jordi lo vio Se estuvo un mes partiendo O sea, me dijo Que no tiene una cara Es que ¿Cómo compras tantas chorradas? Bueno, en fin Soy yo Entonces Aquí viene la inversionista Es que ni lo he probado Igual ni funciona Esto no funciona Creo A ver Ah, sí que funciona Vale, bueno Pues yo una de las cosas Que me encontraba Es que cuando voy a colar las cosas O de repente sacar el brócoli X cosa que vaya a hacer Pues todo se cae por la pica No se me ocurra ahora En ningún momento Donde tenga que tirar el agua Y no tenga que tirar esto Sin utilizar un colador Ahora no se me ocurre Pero la gracia está En que tú haces así Y las cosas se quedan aquí En el muñeco este Bueno, no sé qué decirte Parece que se vaya a caer igualmente No sé No lo hemos probado Pero la teoría es esa Otro fail Otra inversión Bueno, que creo que tampoco va a valer para Pero bueno Queda 45 segundos Joder, amor ¿Qué presión vale? Corte y volvemos a empezar Venga, no hago nada Vale, ok Entonces, bueno Pues en fin Vamos a empezar por los bikinis Que ya os he enseñado Estas chorradas varias Que creo que ninguna va a servir para mucho Pero bueno, en fin Vale Primer bañador que me he comprado Que no me puede gustar más Por favor Esto de dónde ha salido Mira, ya se ha roto Y aún no lo he estrenado Madre mía Uy, esto creo que va aquí Espera Este bañador Que creo que por cierto Me va a ir grande ¿Tú crees que me va a ir grande? No sé ¿Por dónde lo va a ir? Tiene el tamaño de un dinosaurio De largo me refiero Esto es muy grande Bueno, no sé Igual me va Pero yo sí A simple vista Lo veo grande ¿Si te enlazo ese vaya ahí adelante? Sí Sí Bueno Y es de cadera hasta arriba Que esto a Jordi le pone mogollón O sea, lleva dos años Pidiéndome que me compre Cacharros de estos Si quieres Están hechitos A un baile Mi vida Sí Estoy esperando Bueno, pues este es el bikini O sea, el bañador Que es espectacular Luego me compré Otro bikini Amarillo Esta es la parte de abajo Y esta es la parte de arriba En plan Joder, qué presión Tipo top Monísimo también Luego me compré Este otro bikini Bueno, estoy diciendo todo el rato Comprar, comprar Y la realidad es que me lo han enviado No os voy a engañar O sea, que Este bikini de aquí O sea, yo me lo imagino No paro de imaginarme esto En plan En playas como Santa Mónica Y esas cosas así Por Hawái Y yo ya me estoy enamorando O sea, mi Instagram Este verano Vamos, se va a llevar el premio A las mejores fotos Luego tenemos Este bikini Que es la parte de arriba De ese que os he enseñado Con la espalda así Descubierta Luego este bañador Que también creo que me va a ir grande Que esto es Mega guatequero O sea, va Yo me va a dar algo Con este bañador O sea, va al revés Así Es lo más Aunque yo creo que también me va a ir grande Bueno, en fin Vas a prestar un montón de cosas Este es el bañador Luego me compré Esto Bueno, joder Con el comprar, macho Bueno, esto Que es el pantaloncito Que a mí me da Que esto me va a ir pequeño Justamente Y la parte de arriba Monísima Y esto pues me lo imagino yo Para dar paseos por las tardes Para Para ir a la playa O yo que sé Luego Este jersey Que me habéis preguntado Millones de veces Cuando publiqué la foto en Instagram Este también es de Rosegan Os voy a dejar Todos los enlaces abajo Para quien le interese En vestir como un pony También Y luego Este jersey Que me lo quería poner El otro día en Berlín Pero no tengo ningún pantalón Que sea tan alto Y parecía una teenager O sea, realmente Dije Yaiza Ya tienes una edad Y bueno También Súper amarillo todo Porque el amarillo Expulsa No, repele Las malas energías Por eso que todo el día Voy de amarillo Y Este O sea No me puede gustar Más Es lo más o no O sea, es como Es un bañador Y es como un peto Estoy enamorada De este bañador Y luego También Estos leggings Para hacer deporte Que no Me los he probado todavía No sé ni siquiera Oye Perdona Que no hemos ido Porque has estado mal De la espalda Este Este pantalón Luego este Que tenía yo ganas De uno de estos De rayas Lo que pasa Que a mí me perturba Un poco Que desde aquí Vamos Que yo creo Que se me va a ver todo Y luego Este negro Que en los laterales Pues tiene todo Transparencias ¿Y eso para qué es? Para el gimnasio también Pero es que Me hace poner todo borrote Que tonto Bueno pues esta es la ropa Que me he comprado Bueno que no me he comprado Ya os lo he contado Y Cosas importantes Acerca de lo de la ropa Que es lo que O sea Lo que mucho O sea Lo que más me preguntáis El tema de los colores Yo ahora hago una criba De tres colores siempre Rosa, azul y amarillo Todo es rosa, azul, amarillo Rosa, azul, amarillo Claro está que no he tirado Nada de lo que yo utilizaba antes Lo sigo utilizando A veces me veis con verdes Con rojos Pero por lo general Como he pasado del negro al color Pues yo ya hago La transición Que todo el color sea Amarillo, azul y rosa Son colores que me encantan Además son los colores Que están en Somos Estupendas Porque me alucinan Y me alucinan Como quedan entre ellos Y bueno Es que realmente Me compro cosas muy sencillas Soy la tía más básica del mundo No me gustan mucho Ni los estampados Cualquiera diría Justo con la camiseta Que llevo hoy Pero No sé Soy muy básica en general Entonces Como mucho que lleve rayas Y ya está Porque mucho Como que me agobia Uff No me callo Madre mía Que largo el vídeo Vale pues ya está Bueno No voy a poder poner Soniquitos Jordi hace los efectos Bueno Muchísimas gracias Una semana más Ha sido súper curioso Hacer un vídeo así Tenía ganas de enseñaros la ropa He aprovechado la idea Que me disteis en Instagram Y he hecho aquí como un mix Y hay que nervios No sé Bueno ya está No olvidéis darle al botoncillo Ese rojo Y suscribiros Muchísimas gracias Una semana más Noche people Nos vemos La semana que viene Mua Ay Zip 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 ¡Gracias!